Este video es presentado por EA Creator Network. Hola mis chinitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar sobre el gran reto sim, temporada número 52. Y tiene que ver con las discotecas, con la fiesta, porque estamos celebrando los Sims Replay Fest, el festival de los Sims Replay. Y pues nos van a dar estos objetos en esta temporada 52 para hacer nuestra propia discoteca. Recuerda que para activar los retos sim, debes de ir al club nocturno para activarlo. Y la fecha está en el calendario que está aquí en mi canal. Y estos son los premios del gran reto sim, temporada número 52. ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que este video te haya gustado, que sea de utilidad. Te mando un fuerte abrazo de oso, te quiero mucho. Y te invito a que sigas viendo los demás videos sobre esta hermosa actualización. ¡Los quiero! ¡Bye! Adiós.